Y hemos de constatar que las declaraciones a favor de la Iglesia Católica vuelven a aumentar en este ejercicio. Son casi 200.000 declaraciones más, pero 1.162.820 euros menos a causa de la crisis. El porcentaje sube hasta el 35,71%. En la última declaración de la renta de 2011, correspondiente a la IRPF de 2010, el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia se ha incrementado exactamente en 194.685. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia se ha elevado a 7.454.823. En los últimos cinco años se ha producido un aumento de casi un millón de declaraciones más a favor de la Iglesia. Exactamente 971.643. Si tenemos en cuenta que en torno al 23,8% de las declaraciones que se presentaron fueron conjuntas, podemos estimar que en la pasada primavera más de 9.200.000 contribuyentes asignaron a favor de la Iglesia Católica. El porcentaje sube casi un 1%, exactamente el 0,96%, y se sitúa de este modo en el 35,71%. Gracias. 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 Gracias.